Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Yo quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Hoy, Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios 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 Hay uno más entre las llamas Tú los vencerás Las tinieblas a tus pies se rendirán Lugirá tu voz desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Nada nos separa No hay nombre igual al nombre de Cristo Y el que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Te alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Te alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Te alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Te alegraré en las batallas Que conmigo ahí estarás Y el amor que pueda ganar Me saciará Me saciará Más llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios Vengo a ti Vengo a ti Sin miedo y sin reservas Cada pecado Has visto Señor Yo soy Yo tu amigo soy Yo tu amigo soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles Es el Dios de los valles No hay lugar Que me pueda alejar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada No hay nada Nada mejor Que mi Dios Cambias la mente en danza De cenizas tras vida Cambias culpa por lo ya Sé que solo tú lo harás Que las vidas se tumban Más en nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios No hay nada mejor que mi Dios No hay nada más Morgrís Acid